Él es Frank, ¿no? Avísame si está conectado. ¿Está conectado Frank? ¡Fuerte aplauso para el que llenó el álbum! ¡Hola Frank! ¿Cómo está Frank? El Pollo Álvaro y todo el equipo te saluda. Buen día. Buenas, ¿todo bien? Bien, escuchá, te lo pregunto bien. Porque, ¿cómo hiciste, Pa? Porque no hay figus, no las entrega, las tienen guardadas en algún depósito. Hay que aclarar un par de cosas que la gente anda diciendo. Que piensa que soy el hijo de Panini y que me compré 15 paquetes. Que mi familia quedó fundida. No, tranquilo, estamos todos bien. La verdad que lo que hicimos fue con mi hermano, nos fueron regalando por el día de niño, ponele, medio un chiste irónico de ¿qué nos regalan por el día de niño? Y se coparon en la familia y nos fueron diciendo bueno, dale, yo te compro 10 paquetes. Y bueno, mi hermano se encargó plenamente de la logística, de salir a buscar el día número uno, que fue la preventa y ahí consiguió, fuimos de diferentes lados porque estaban todos en el mismo lugar. Pero Caballito anduvo bien de figuritas. Bien Caballito. No, porque yo ahora en un rato voy a compartir también una experiencia personal. Yo también estoy llenando el álbum y mucha gente me dijo, ¿qué tenés tongo? No solo que no tengo tongo, sino que imagínense que ayer denunciamos a Panini acá. No a Panini, sino que dijimos que no había repartija de coso. No todo es trucho. ¿Viste que lo primero que cuando ves algo decís, ah, es lo pe... Bueno, no es mi caso, digo, pero... No, el chabón juntó, hiciste cambio, cambiaste Fibu, sí. Porque sin cambio no... Ahí está lo clave, que es el punto principal para poder haber llenado el álbum, que sin eso era imposible y por eso fue tan rápido. Claro. Yo voy a la facultad UADE, curso de Administración de Empresas y Finanzas, y lo que hice fue armarme un Instagram, porque vi que la gente estaba desesperando. Y lo que hice fue, figuritas Mundial UADE, y la gente me mandaba sus repetidas, yo agarraba las que me servían y el resto las subía. Entonces la gente ahí decía, bueno, te mando las repetidas y la gente me seguía mandando, yo agarraba, subía, agarraba, subía, y habré cambiado las figuritas en tres días. Fue una locura. Excelente gestión, claro. Pará. Quiero saber si, por ejemplo, a ver, una repetida buena, una repetida buena, no sé, no estoy hablando de esa persona que está en otro... Leo, ¿qué le hace el programa? No, no, tengo a Leo que me está soplando. Por ejemplo, no sé. De Paul. ¿Cómo, cómo, cómo? Tenés dos meses. Dos. Nada. Bueno. ¿Dos meses tenés? ¿Le sobró? Gracias. Ah, papá, papá. Pará. Fran, Fran, bancanos un segundo, porque vos mostraste esas dos meses. Si hubiera mostrado estas figuritas ayer, alguien se metía por la pantalla directamente. Yo te digo, lo choreaba, chabón. Pero... Lo choreaba, con navaja. Bueno, pero no, tuvo la suerte y la constancia también, ¿no? Yo te digo, yo la busqué. La buscó, la buscó, la buscó y encontró lo que para él es la felicidad. ¿Podemos decir que es la definición de felicidad? Te voy a decir una cosa, Paula, no quiero ser grosero, pero a mí a esta altura del partido, ya teniendo a Messi, el álbum me importó un juego. Bueno. La verdad es esa. ¿Podemos revivir ese momento? Sí, 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 podemos. En que el señor Pollo Álvarez abrió ese paquete y estaba la tan soñada Fiu de Messi. La persona más linda del mundo, mirá. Ay, a ver. Pero los voy abriendo. Vi una argentina. No, ¿en serio? Tengo una argentina, tengo una argentina. Tengo una argentina. ¿Qué número? No, no vi el número, está ahí, está la bandera, está la bandera. No, juntos, juntos. Juntos, juntos. Para, ¿cuántos miren? Métro setenta. Métro setenta. Ya está. No, yo no sabía, no, yo no sabía. Abrí, dale. Sacá a Corea. Chicos. ¡Ah! ¡No, metro setenta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Torpetégate como un gol! Es un gol, es un gol, es un gol. ¡Gol! Es un gol. ¡Vodessi! Bueno, bueno, traelo. No, no se puede creer. Pará, pará, voy a decir una cosa que me parece importante aprovechándola a Frank. La realidad es que el posteo tiene, creo que mil comentarios, una cosa así, y hay un montón de cariño. Bueno, el que no lo entiende, ¿por qué se enoja? Digamos, digo, algunos como grandulón, sí, boludo, me gusta, o esto lo mandó Palini. Cuando en el programa de ayer denunciamos a Palini, me da mucha pena el que critica todo, mucha pena. Porque, nada, fui buscando por todos lados y conseguí figurita. ¿Me entendés lo que te quiero decir? En vez de disfrutar con la alegría ajena, la gente, ¿no? Hay gente que, bueno. Bueno, no sé, yo igual entiendo, entiendo, porque a mí me da pena, yo lo digo acá y lo dije ayer, a vos te hablo, Panini, liberá la Fibu, porque los nenes la pasan muy mal, de verdad, no es broma. Vos, Frank, ¿en cuánto lo llenaste? No, Pollo, primero te voy a bancar totalmente con lo que dijiste. La gente de Facebook está totalmente indignada, puteando, agarrá la pala, yo estudio, tengo tres laburos. Nada más que completé un álbum, esa es la diferencia. La gente está indignada. No sé que tiene tanto odio, piensa que, no sé, relaciona la inflación, el hambre en el país, la... No, 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 no es brutal. A ver, siempre digo lo mismo. Lo hago una mención, pero, digamos, si vos te querés quedar, si yo entre mil comentarios me quedo con 10, soy muy injusto con los 9.990, ¿se entiende? Y sobre todo sos injusto con uno, porque hay uno que llama la atención entre esos comentarios. Bueno, ya está, ya la Fibu no me interesa más a mí. No, pero le escribió Messi. Sí, tenemos el comentario de Messi. Sí, no, 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 no. Le comentó Messi. No, 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 escuchá. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que dice ahí abajo. Mirá, es un genio. ¡Leonel Messi, señores! ¡Qué gran! Lo logró, lo logró el collo. Listo, así que si quieren, Fibu, llámenme a mí porque no lo quiero más el álbum, lo voy a regalar. Ya está, no lo necesito más. Bueno. Sí, pero y Fran está todavía que le quería preguntar algo. Sí, está, está. Y Pablo Tamanini también comentó, chicos, le mandamos un beso. Ay, sí. Todos son nenes. Todos son nenes. Besos grandes a Messi que lo amamos. No quiero pinchar el globo. Pero ¿ahora qué? Lo completaste muy rápido el álbum. Ya está. Ya está, ¿ahora qué? ¿Te llevaste la pelota? La gente está también con eso. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el sentido de completar el álbum? No, no es así. Hay un valor sentimental. Este álbum va a quedar guardado. Y bueno, ahora voy a estar dando servicio a la comunidad. Vas a donar. ¿Cuántas te sobraron? ¿Cuántas figuritas te sobraron? ¿Cuántas más o menos? Mirá el pilón. Debe haber 300 figuritas, 200. Pero a ver, ¿cuánta plata gastaste? ¿Cuándo empezaste? Le regalaron, le regalaron un montón. Ahí está la generación de Facebook. Bueno, no gasté un peso yo. ¿Cuánto? Me fueron... Y un peso, viste. Y no es que hay una de lucas de una. Fueron regalando de a poco. Sí. Y nadie se fundió. Fue un regalito. Pero vos no compraste ni una sola. Vos no compraste ni una figurita. No. A nada. Ah, yo sí, papi, gasté. Igual tuve una colaboración. Vero me ayudó. Vero Miele me ayudó. Una colaboración, pero todo por derecha. Todo por derecha.